¡Bravísimo! Se engalana la sala de Colombia y me lo voy a abogar. Hágale, suéltelo. Una de las mujeres más bellas que han visto estos ojitos en la vida. En cualquier país, en cualquier latitud, esto es de otro nivel. Extraordinaria, sofisticación, elegancia, belleza, pero sobre todo, dulzura. Y una energía, una obra súper linda. Ya la tuvimos en Entre Mujeres, y alcanzamos a conocerla un poquito. ¡Ella es la hermosísima Ana Jardin! ¡Ay, muchísimas gracias por esa invitación! ¡Qué robos! ¡Muchas gracias! Bueno, hablábamos ahorita extra micrófonos de una pequeña historia de tu vida en el modelaje, en la pasarela. Ese mundo fue lo primero que te aproximaste a nivel artístico, el mundo de las pasarelas, de ese arte, del modelaje. Sí, realmente inicié como modelo, luego fui arreinado de belleza. ¡Ah, sí! ¿Qué fuiste, mis qué? ¡Uy, mis de todo! Representando, ¿qué región? Tú eres originaria del Chocó. Sí, del Chocó. Y tengo muchas coronas de muchas reinas que me invitaban, y bueno, yo orgullosa representando a mi departamento. Y todas súper merecidas. Bueno, nos vamos a ir con un video... Sí, señora. ...que habla de un tema bastante interesante. Miren ustedes. Vamos a escuchar y vamos a mirar. ¡Qué bueno que dijo Ana que no escuche y no suena suave. Hablo pasito, hablo pasito. Y hablo pasito. Estos son los estereotipos. Un callazgo. Los estándares donde encasillan a las mujeres afro, a las mujeres negras, tienen más de 6.500 comentarios este video, y es que sí, la negra también habla pasito, no todas saben hacer trenzas, también hay negras en Bogotá, no todas son caderoncitas. Exactamente, quisimos romper con todos esos estereotipos que tienen hacia las mujeres afrodescendientes. Por ejemplo, yo hablo pasito, me toca siempre hablar un poco más fuerte para que me escuche, pero siempre creen que todas las mujeres afro hablamos fuerte, gritado y no es así. Como hay, por ejemplo, unas que no saben bailar, o sea, no tenemos todas que saber bailar. Y esto aplica para todos los grupos étnicos, no todo blanco es tronco para bailar, yo creo que aplica para cualquier raza, Ana, yo creo que más allá de ustedes que lo hicieron coyunturalmente, esto aplica para cualquier grupo racial. ¿Te has sentido presionada de alguna manera, víctima de estos estándares en los que los encasillan ustedes, Ana? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo, por ejemplo, yo no soy, como hablo pasito, siempre me dice, habla un poco más fuerte, pero si ustedes normalmente hablan más fuerte, ¿por qué no estás hablando fuerte? Y yo, pero es que hablo así, es mi manera de hablar, no puedo gritar porque ya se me escucha brusco, y no soy así, o sea, no me reconozco así. Entonces, como que sí me ha tocado luchar un poco con todos esos estereotipos en algunos momentos. Ha cambiado un poco el tema, porque sabemos el historial de todo lo que ha pasado, no lo podemos desconocer, pero yo creo que en este momento estamos en una era diferente, ¿no? Como que hablamos de seres humanos, ya Ana de Fijas, si es amarillo, si es más blanquito, si está más pálido, yo creo que estamos hacia un buen camino, pero todavía faltan un par de detallitos. Sí, todavía falta crear más conciencia entre la gente, definitivamente nosotros estamos como en eso, haciendo como ese proceso de hacer conciencia ante las personas, porque ante todo somos seres humanos, y eso es lo que queremos como dejar plasmado en todo lugar. ¿Qué sientes que hace falta todavía, que te gustaría cambiar para que de verdad encontremos una igualdad de seres humanos? Que no nos veamos, ¿sabes? Que no comiencen a vernos como que somos unas razas y nos comiencen a clasificar. Eso es lo que hace falta que la gente, todos nos veamos como seres humanos que somos. Claro, y además que, digamos, en mi caso en particular, mi abuela era de Tumaco Nariño, una negra, y se casó con un italiano y la cosa se empezó a mezclar, pero cada vez que yo digo, yo soy negro, yo me identifico, también me callan a mí, también me dicen, ¿qué habla? Usted no conoce nada. Mire sus ojos, es que no se ha visto, usted no ha sufrido, lo que nosotros... Y sí, tengo a mi abuela que a lo mejor lo sufrió, entonces también ahí hay de lado y lado, Ana. La conciencia tiene que ser global, no solamente de un costado, sino de toda la humanidad. No, sí, completamente. Pues digamos, a nosotros los afrodescendientes, pues somos un poquito más marcados por toda esa historia que traemos atrás, entonces como que siempre nos han encasillado, nos han hecho ver de una manera minorista, entonces como que estamos como en esa lucha de que nos vean igual. O sea, y de tener igualdad ante la sociedad. A todo nivel. Exactamente. En el medio en el que te desenvuelves en la actuación, ya han mejorado las oportunidades, se encuentra más casting, hay producciones donde ahora pues también son los protagonistas y no era como antes que tenían un hito de vez en cuando. Sí, ha mejorado muchísimo para que, la verdad eso me encanta, que ya creen como esa conciencia de que nosotros también somos capaces, ¿sabes? Porque a veces dicen, no, es que no tienen talento. Claro, en capacidad es que estamos a la paro, tiene nada que ver el color. Exacto, lo que pasa es que no nos dan la oportunidad y eso es lo que la gente tiene que ver y qué hacer, darnos más oportunidades. Y oportunidad la que estás teniendo con Virgelina en Devuélveme la vida, un personaje chévere que te cae como anillo al dedo, lo estás disfrutando, ¿cómo lo has vivido, Ana? Ay, Virgelina, ay, es un amor, ese personaje, me lo disfruté mucho, aunque también lo sufrí. ¿Sí? Uy, sí, hubo unos momentos de sufrimiento con Virgelina, fue muy sentido, qué mujer tan noble, qué mujer tan entregada a su familia, tan dada, ¿sabes? Y eso de Ana Harlen, le presté a Virgelina como esa nobleza también, y vi las escenas y dije, ¡guau, qué magia! O sea, todo se vio súper bonito y me encantó como el resultado. Tiene mucho de ti, de esa nobleza, de esa humildad, de ese amor, entrega por los suyos, pero decías que hubo escenas que costaron mucho hacer, y tocamos un poquito el tema cuando estábamos en Entre Mujeres, que fuiste víctima en carne y hueso de violencia por parte de una expareja, y aquí te tocaron hacer algunas escenas muy fuertes, una de esas en la que este hombre te aborca y te trae, obviamente, algunos recuerdos. Se iba yendo la mano al actor, ¿eh? No midió su fuerza, pero más allá de que, bueno, por un lado la fuerza del actor se estaba sobrepasando, tal vez no la midió, no la entendió en ese momento, pero también te trajo recuerdos de ese pasado oscuro que tuviste que afrontar. Uy, sí, les cuento que cuando hice esa escena, ¡guau! Yo quería como decir, hasta aquí voy, ya no quiero más nada. Obviamente me tocó muchísimo, yo pensé que ya había superado como todo ese proceso por el cual había pasado duro de mi vida. Para mí siempre será un reto tener que hacer este tipo de escenas que son tan trágicas y que de alguna u otra manera como que me transportan a esos sucesos. Y sí, lo más gracioso fue que yo lo hablé con el actor, digamos, lo hablamos, igual somos amigos. Antes de. Antes de, vamos a hacerlo así, exalto. Que se vea real. Exactamente, pero ante todo que haya realidad, o sea, que se vea muy real, porque pues no todo fixo y nadie nos va a creer. Tengo que meterse en el cuento. Y claro, nos metimos en el cuento, listo, así vamos a hacerlo, ta, ta. Empezamos. Ok, las primeras decíamos, no, le falta, le falta más fuerza, como que se exigieron un poco más. Sí, nos lo exigimos, y dije, no, un poquito más, la depresión en el cuello, tal, para que se vea real, tal. Y cuando, claro, y él, de verdad, se metió en el personaje, tanto así que sudaba y se le veían los ojos, así, y yo, oh, por Dios, o sea, lo está tomando ya muy, muy en serio. Y yo cuando siento que ya me cierra aquí la garganta, yo dije. ¿Y producción no hacía nada porque pensaba que era parte de la actuación? No, no, me dijeron, no, qué gran actriz. Sí, Dios mío, lo estaba sorprendiendo. Qué gran actriz, Anita está, wow, o sea, nadie decía corte. Yo en un momento en que empecé a pedir ayuda, pero no me salía la voz, y yo dije, ¿cómo pido ayuda? Cómo nos faltó tener un código cuando ya nos estuviéramos pasando, pero ¿qué pasaba? Cuando yo empecé a manotearlo, a darle en la cara, a patearlo, él pensaba, no, Anita, está metida en el perro, la pena, lo tratando toda. Ay, Dios mío. Y era que yo ya comencé a no ver nada, se me fueron las luces, yo dije, oh, ya nos estamos metiendo muy, muy de lleno, y de esto se puede ir más allá de, cuando ya comencé a sentir como hormigueos en las manos, en el cuerpo, yo dije, no, eso está raro. Y yo dije, Anita, piensa, piensa, ¿qué puedes hacer para que esto acabe? Y yo seguía por mutiendo, y él seguía ahí metiendo, y yo, oh, por Dios, Anita, hazte la muerta. Sí. Hazte la muerta de una vez, acaba con esto. Se acabó la escena. Claro, porque no podía decir corte, no, ya, o se acabó nada. Ya no tenía ni fuerzas. Y yo, me hice la muerta. Y fue de la única manera que me, que me soltó, y yo dije, wow, ay, está bien, ya, pude respirar. Vamos a pasarte de este libro, que la gente está golpeando un poquito. Pero qué, qué, qué momento, ¿no? Dios mío, ¿y tú qué sentías? Porque tenías que revivir algo que ya habías también atravesado en tu vida. Uy, sí, para mí ese momento fue bastante fuerte porque, claro, me transportó a esa escena que no quería como revivir. Y yo dije, ay, no, qué, qué, qué sensación. Entonces empecé como a, de adentro hacia, a expresar como todo, pero dije, no, Anita, estás en una escena, tienes que ser consciente de eso. Claro, no es sana, es el personaje. Exacto, sí, como, y yo dije, no, Dios mío, qué feo. Entonces me alejé de todos, no quise decir, solamente como que, oye, te pasaste. A todos, no, no estaba actuando, esto era real. Claro. Y me alejé como para soltar, descargué, descargué, lloré y ahí abracé a la tierra, a los árboles y fue como, listo, retomemos, retomemos. Y después de la tempestad vino la calma y esa calma se manifiesta en bálsamo para el corazón de esta hermosa mujer, por favor. Anita Linda, tú sabes que para mí tu nombre es casi sinónimo de valentía y de resiliencia. Es un honor conocerte, haberte visto crecer de la manera que lo has hecho a lo largo de estos años. Ver que de esa niña que llegó así fragilita a mi clase, a esta actriz tan maravillosa con la cual tengo el honor de compartir set, pues es una felicidad para mí y para mi alma. Te quiero mucho, estoy muy, muy, muy orgullosa de ti y sigue adelante. Un beso inmenso, te adoro. Ay, mi Maya, un beso también para ti, yo la amo, ella fue mi maestra de actuación, ella me enseñó a actuar. Ella lo contó aquí, hijo, me encontré con alumnos y fue algo mágico, ¿no? Ay, sí, hicimos escenas maravillosas, sentidas, la verdad que para mí fue también como, wow, un reto. Claro. Me sentía intimidada. Por la profe. Un poco a prueba. Pero, pero, pero hicimos un trabajo maravilloso, fue muy lindo y muy agradecida con ella por todo lo, lo bonita y especial que fue en todo ese proceso, para que, que, oh, me ayudó mucho a sanar muchas cosas. Ay, qué lindo, queremos que sigas riendo. Sí. Para eso tenemos otro saludo. Más cariño. Hola, Ana querida, ¿cómo estás? Un saludo para todos los televidentes de Bravísimo. El día de hoy sé que estás allí, brillando con esa luz propia que te caracteriza y yo quiero decir que una de las cosas que más me ha gustado de trabajar contigo en cada proyecto que nos hemos encontrado, porque hemos estado en varios proyectos, es primero que todo esa disciplina que te caracteriza, ese compañerismo y esa alegría y que de verdad espero que nunca cambies eso. Además, tu originalidad, porque eres una mujer hermosa, empoderada, echada para adelante. Muy feliz de ser parte de ese grupo de colegas y de tus amigas también, por supuesto. Chau, Anita Bella. Éxitos. Ay, mi Pau, qué linda, muchas gracias, ay, muy linda, es una gran persona, una gran amiga, hemos trabajado también muchísimo, hemos hecho unas escenas maravillosas, hacía de mi hija, hacía de mi hija. De hija, pero parecen hermanas. Y ya vamos a hablar de eso, porque uno de los retos de Virgelina era verse mayor, más madura. ¿Cómo la manejó? ¿Cómo la abordó? Ya lo sabremos en segunditos. ¡Bravísimo! Usted es que lo que garlan ahí, como decía mi santa madre. De cositas y de temasas pendientes. Usted no está convencionales, están garlando. ¿Se llama garlar? ¿Qué es eso? ¿Dices de? Ah, ok. En el cuchicheo, en el cuchicheo. Cuchicheo, en el cuchicheo. Cuchicheo, en el cuchicheo. Cuchicheo, en el cuchicheo. Déjalo a mí como la guayabera, por fuera. Vamos a cuchichear, pero de los temas que se quedaron pendientes. Entonces, el reto que tuviste que asumir de interpretar a una mujer, sí, digamos que a nivel personal y en su esencia, muy similar a ti, pero en edad, era una mujer mucho más madura. Claro que sí, me tocó trabajar mucho en el tema de la voz, ¿sabes? La postura de la voz, que no fuera como muy coloquial. Aparte, también el maquillaje, pues ayudó muchísimo a que me viera mucho más grande. Es que tenía que aparentar 60 años. Imagínate eso. Y la corporalidad, ¿no? Exactamente. Todo lo que era cuerpo, voz, entonces como que creo que lo logré. Sí, lo lograste. Creo que lo logré. Muy bien. Se vio muy real, muy creíble y nada, eso me hace sentir orgullosa de que, bueno, sí, sí se puede. Bueno, yo creo que la mamá estaría orgullosa de ver ese momento. Para eso queremos mostrarte un viadito de hace unos años, de algo que pasó muy bonito. A ver, miremos las imágenes. Buenos días, un cordial saludo para todos. Soy la madre de Ana, me llamo Betty Palacios. De ella diré que es una niña muy cariñosa, muy buena hija, buena hermana. Por eso cada día le pido a Dios que la bendiga y que todo en su vida sea éxito. Bueno, un saludo muy especial para mi hermana, Ana, soy Marta. La quiero muchísimo, gracias a ella por sus consejos, por sus detalles, por ser tan cariñosa, por apoyarme en todo incondicionalmente. Un beso, un abrazo y dios la aliento. Un beso igual para ustedes, las quiero mucho. Gracias. Esto fue hace un buen tiempo, Anita. Ocho añitos. Bella, mi amor. Tu mamá se fue hace unos años, pero aún está ese corazoncito lastimado, extrañándola, pensándola. Muy duro, ¿por qué me siento muy sola? Ha sido muy duro. Muy duro. Pero tuviste la oportunidad en esa última etapa, Ana, de estar ahí, ¿no? Yo creo que eso queda, eso es bonito para el corazón, poder haber dicho, bueno, en los últimos momentos, en los últimos años, tú estuviste ahí con ella, reconciliándose, perdonándose, hablando, conversando en esa última etapa. Y creo que eso, de alguna manera, ayuda un poco, ¿no? Sí. El día antes de ella irse de este mundo, tuvimos la oportunidad de poder hablar, de sincerarnos, de perdonarnos muchas cosas de la vida. Y me quedo con eso bonito, ¿sabes? Muchas de las frases que ella me decía, y con lágrimas en los ojos, con llanto, me decía, hija, yo sé que usted se va a ganar muchos galardones. Gracias. Y me duele que no voy a estar viva para poder estar ahí acompañándola y verla recibirlos. Aparte, venía trabajando en una marca y le dio la bendición a mi marca. Fue la primera persona que, porque saqué una línea para el cuidado corporal, unos aceites hidratantes que por ahí les tengo un regalito. Ah, pero claro que sí. Y resulta que ella fue la primera persona que lo probó. Cuando tuve la fórmula, le dije, mami, tú vas a ser la primera persona que va a probar este aceite y quiero tu opinión más sincera. Y estando echándole el aceite, comenzamos a hablar, a perdonarnos. Y ella me decía, hija, bendigo tu marca, bendigo tu aceite, te bendigo a ti. Sé que vas a ser mamá, que es algo que yo he deseado mucho. Vas a tener tu hijo. Y me dijo, sé que vas a salir adelante con este emprendimiento que quieres sacar. Y está muy bueno, me encanta. Entonces, como que me quedo con esos bonitos recuerdos de ella. Y el otro día se fue. Anita, ¿sientes que tu mamá se fue en paz, se fue tranquila? Se sintió perdonada porque ella tuvo una crianza diferente, tuvo otras herramientas. Con ustedes, sus hijas, por desconocimiento, tal vez, o porque era lo que ella venía aprendiendo de sus familiares. Tuvo un trato diferente con ustedes. ¿Sientes que ella pudo tener esas conversaciones en sus últimos días y se fue en calma? Realmente, ella no se fue tan tranquila. Ella pedía mucho el estar acompañada de sus hijas, de todas, porque ella crió 15 mujeres. Entonces, el hecho de saber que estaba, que se sentía sola, le partía el alma, lloraba mucho. Pedía que ellas estuvieran ahí para despedirla. ¿Y tú pudiste contactarte con ellas? ¿Quiénes estuvieron con ellas al final? Solo yo. Solo tú. Y sus hermanos también. Ella pedía gritos que sus hermanos estuvieran ahí. Yo lo único que pude hacer fue videos, ir, acumularlos y mostrarle videos para que ella viera que no estaba sola, que la acompañaban así fuera de lejos. También se entendía que la pandemia pues también influyó muchísimo y pues no había como esa facilidad también económica. Muchas cosas, pero ella en ese momento no lo entendía. Ella decía, ya me voy a ir y no está. ¿Sabes? Entonces, para ella fue muy duro, pero traté de hacer lo mejor que pude de mí, darle lo mejor, todo lo que estuvo entre mis manos. Para mí también la pandemia fue como, hoy, ¿por qué preciso pandemia? Y con ella en esta situación. Sin trabajo. Claro, ¿sabes? Por eso me volví influencer. Empecé a trabajar en los medios, en las redes sociales. Había que encontrar plata como fuera. Exacto. Fue por esa razón. Porque yo decía, tengo que buscar la manera de llevarle comida a la casa. ¿Sabes? Ella tenía que comer cosas especiales. Y pues para mí era duro, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué hago? ¿Cómo logro así? Y yo dije, bueno, tengo otros dones. Gracias a Dios, sé todo el tema del maquillaje. Así que empecé a hacer talleres de maquillaje virtuales. A trabajar con marcas, que les agradezco muchísimo. Y eso fue lo que, en parte, pues nos ayudó muchísimo a poder tener tanto la comida como las medicinas para ella. Cuando mostramos el video de ese saludo que envió tu mamita, dijiste, en medio de las lágrimas, me siento muy sola. ¿Te entregaste completamente a tu mamá? ¿Tu corazoncito se siente muy solo en este momento? Te cuento, yo soy huérfana. De padre y madre. Mi madre, ella era una tía que desde muy chiquita, tres años, ella me adoptó y fue la que me crió. Con todos los problemas y la manera, yo la entiendo, de criarnos no fue la mejor. Pero, sin embargo, le estoy muy agradecida por ser quien soy hoy, por tener esa valentía de salir adelante independientemente de todos los problemas que se nos crucen. Porque ella logró que yo fuera lo que soy hoy, ¿sabes? Y por esa razón decidí ser, pues decidí entregarme a ella, apoyarla en lo que necesitara, a cuidarla, por lo que fuera. Entonces, me siento sola porque si no tengo como una familia tan unida. Para yo decir, cuento con el apoyo de mucha familia, no. Aunque tengo mucha familia, no siento el apoyo de mucha familia. Me gustó esto último porque estás enfocando el lado positivo. Todos los papás cometemos errores y, bueno, tenemos unas herramientas, las utilizamos, nos equivocamos, hacemos un ensayo de error. Pero estás enalteciendo valores, virtudes que también tu mamá te enseñó. Entre ellos, la valentía, enfrentar la vida. ¿Qué otra cosa, qué otra imagen buena viene a tu mente y a tu corazón en este momento cuando recuerdas algunos espacios en tu vida de sonrisas, de baile, de música? Enfoquémoslo por ahí. Le gustaba la chirimía. Sí. Ah, bueno. Como buena chocuana. Sí, ella amaba la chirimía. Fue una mujer muy resiliente también y me enseñó eso, a ser una mujer guerrera por la vida, ¿sabes? Como a no dejarme de caer por los problemas, a enfrentarlos todos, a tener berraquera, perengue. Señora. Sí. ¿Tan necesario en estos días? Sí, completamente. Y eso es lo que me ha mantenido con fortaleza, con fuerza, que cuando la recuerdo, aunque a veces es muy duro, pero me quedo con ese recuerdo como positivo y cariñoso y bonito y especial. Y la honraste, la honraste hasta el último de sus días y eso trae bendición, la escritura lo dice, trae larga vida, trae prosperidad y sobre todo con esta marca que estás estrenando y que queremos ya ver. Ay, sí. ¿Dónde está con regalos? Y dónde la podemos encontrar. Venga, chica, entre, entre, entre para acá. ¿Dónde la podemos encontrar? Sandrita, vengan para acá. Ya les paso la página. Ok, mira. Ese regalito para ustedes. Y cuenta con la bendición y aprobación de mamá, que es lo más importante. ¿Qué diría tu mamá hoy de este personaje en Devuélveme la vida? Ay, ella amaba a todos los personajes. Yo siempre, cuando podía, me la llevaba al set, ¿sí? Para que me viera actuar. Sufría mucho cuando tenía que llorar con muchos personajes. Y decía, ay, mija, esa es la parte que no me gusta que usted haga. No, no le gustaba verte llorar así para en ficción. No, sí. Y la sentía demasiado, le tocaba mucho el corazón. Entonces, como que, pero me quedé con lo bonito de verla sonreír siempre, cada vez que me veía trabajar y eso la llenaba de mucho orgullo. Esto es Jarlana con H, Jarlana. Pacífico, oído. Aceite del Pacífico, mire lo que tiene. ¿Qué tiene? Chontaduro. ¿Qué te lo pones? Enriquecido con cinco aceites naturales. No intente echárselo donde no corresponde, que así no funciona. Pero por allá también. Sí, activa la circulación. Pero tiene un aroma increíble la presentación, esta prolija las redes sociales del emprendimiento y tuyas personales, Anita, para estar pendiente de tus cosas. Claro que sí, bueno, de la marca es arroba Jarlana Pacific. Y bueno, mías Jarlana. Jarlana, sí, porque es mi nombre invertido. Ok. Claro. Y las mías Ana Jarlane. Ana Jarlane, bueno. Muy internacional, es un nombre muy buena estrella. Hay intercambio en este momento. Hay intercambio de regalos, ahí está. Tú nos trajiste regalitos y nosotros también aquí estamos. Ay, muchas gracias. Tu hijita, la suscripción al tiempo digital. El kit de la Runches del fin de semana. Y por aquí, el concillito infaltable por aquí. Ay, qué lindo, muchas gracias. Anita, y muchas gracias por venir a compartir con nosotros en este día. El bravísimo es para ti. Bravísimo. Bravísimo. Anita, gracias por abrir tu corazón, por sentir la confianza aquí de expresarte, de reírnos, de llorar juntos. Te contamos historias. Ay, muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.